En otra noticia, la magistrada Irma Palencia, quien solicitó una licencia para retirarse temporalmente del cargo, se pronunció mediante un comunicado acerca de su retiro y el retiro de su inmunidad, mejor dicho. La magistrada del Tribunal Supremo Electoral, Irma Palencia, emitió un comunicado de prensa, el cual aclaró, es a título personal, sobre el retiro de inmunidad en su contra, en el cual reitera que la presunción de inocencia es un derecho que le asiste y que pese a ello existe el descrédito. Además, calificó el retiro de antejuicio como ilegítimo, político y espurio, ilegalmente improcedente. Asimismo, expresó que en la tramitación del antejuicio ante el Congreso de la República y la Comisión Pesquisidora del Congreso, se violentó el procedimiento. No sólo los artículos de la ley de antejuicio, sino también se infringieron derechos que la asisten, como el de la defensa debido proceso y legalidad. También da a conocer que nunca fue escuchada, dejándola en un total estado de indefensión ante una arbitrariedad y campeante de negación de justicia, proceso que culminó sin que fueran resueltas las acciones de amparo que pretendían restituir sus derechos y garantías. Además, señala que se violentó flagrantemente el derecho de privilegio e inmunidades que les asiste a los magistrados antejuiciados. También la magistrada Palencia manifiesta que, dado que es sistemática la denegación de justicia y la carencia de garantías para enfrentar a cualquier investigación, en sesión de pleno de magistrados solicitó licencia laboral por dos semanas aprobada en acta de pleno. Misma que cobró vigencia a partir del lunes 4 de diciembre, sin embargo, reitera persisten violaciones a su honra, reputación, dignidad, libertad, integridad, entre otros, que afecta no sólo a su familia, sino a la situación del Tribunal Supremo Electoral. Finalmente, manifestó que, tras la persecución política, sistemática e ilegítima, de la cual, según indica, son objeto al no encontrar amparo alguno de ley ni garantías mínimas, tomaron la decisión de ausentarse por licencia laboral con la esperanza de que la Corte de Constitucionalidad pueda enderezar el rumbo. Además, espera que, como magistrados del Tribunal Supremo Electoral, puedan tener un proceso legítimo y garante de los más elementales derechos fundamentales y procesales, ya que, según manifiesta, de no ser así, impactaría en la estabilidad política, económica y social del país.